Los potentes terremotos que han sacudido este lunes la zona fronteriza entre Turquía y Siria han dejado ya más de 2.500 muertos y más de 12.100 heridos. Es previsible que la cifra aumente considerablemente, pues centenares de edificios han colapsado o sufrido graves daños y aún permanece gente entre los escombros. En Siria, inmersa en más de una década de guerra civil, la zona afectada se divide entre el territorio controlado por el gobierno de Bachar al-Assad y el último enclave del país controlado por la oposición, que está rodeado por fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia. El primer gran terremoto se registró a las 4 y 17 de la mañana y tuvo una magnitud de 7,7 grados, según el Servicio de Emergencias Turco. Posteriormente se produjeron varios temblores, uno de ellos de magnitud 7,6. Uno de los símbolos de la enorme destrucción del sismo es el histórico castillo romano de Gaziantep y los daños que ha sufrido la ciudad histórica de Alepo en Siria, patrimonio de la humanidad de la Unesco. Las autoridades turcas han anunciado el cierre de los colegios en las 10 provincias más afectadas y se han suspendido todas las competiciones deportivas.